Buenas, hoy vamos a hablar de Tesla Vamos a hablar cosas positivas de Tesla hoy Hoy, sábado 11 de noviembre Vamos a hablar cosas positivas de Tesla el día de hoy Una cosa positiva de Tesla Solamente tengo una cosa positiva en lo que estamos viendo en el gráfico de Tesla Listo Esto es lo positivo de Tesla Ponganle atención Ponganle atención Pongamos esto así Pongamos esto así Así está bien cuadrado Pongamos esto expandido ¡Perfecto! Entonces Pero Venga Que aquí Aquí está O sea Jake Wachowski dice lo siguiente Hombro, cabeza, hombro invertido probablemente, ¿no? Hombro, cabeza, hombro Entonces en esta imagen Que ahorita la vamos a intentar replicar Tenemos el cuello, el hombro, la cabeza y el probablemente el otro hombro Entonces ¿Qué significa eso? Bueno, normalmente Como ya lo hemos hablado varias veces Como lo hemos hablado varias veces El patrón hombro, cabeza, hombro Y aquí pongámosle el cuello Es un patrón negativo Es decir que algunas veces cuando rompe el cuello se va para abajo Y El patrón hombro Cabeza Y hombro inverso Es un patrón positivo Que cuando rompe el cuello Puede que se vaya hacia arriba Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo Probablemente no la veo tan clara La verdad es que no la veo tan clara Pero me llamó la atención Aquí Para mi criterio El cuello Dame un segundito Pongamos el cuello Este no es el cuello Aquí tenemos El primer hombro Aquí tenemos La cabeza Y aquí tenemos Probablemente El otro hombro Entonces sería Esta la forma Y aquí sería El cuello Probablemente En los 225 dólares ¿Cierto? Entonces Siendo esto Un posible patrón positivo Si rompe hacia arriba Los 225 dólares Veríamos más posibilidad De llenar este gap Que es 225 A 242 241 dólares Y bueno Pues está interesante Está interesante Y Vamos a ver ¿Qué sucede? No estoy mal O sea Ese patrón hombro Cabeza hombro Sí O sea Si tiene sentido Tendría que ¿Qué tendría que hacer? O sea Tendría que Máximo tal vez Caer hasta por acá Y devolverse Hasta por acá Y hasta allá Comenzaríamos a ver Ya el patrón hombro Cabeza hombro Pero ahí ya en punto Tiene que Romper Eso es lo positivo Eso es lo positivo Vamos a ver De una hora El patrón A ver si Tiene más sentido Pues sí Sí tiene un poquito De sentido ¿Sabes? O sea Este hombro No está tan definido La verdad No está tan definido Pero bueno En fin Este es un hombro Esta es la cabeza Y este es el otro hombro Entonces tendría que hacer Algo así Devolverse Y ahí ya Y ahí ya Entraríamos a sospechar Hombre Sí Ya pues Ya se ve más El patrón más claro Y si rompe los 225 Muy bien Positivo Antes de eso Pues tendríamos que romper Esta tendencia bajista Que la vemos Acá Súper clara ¿Cierto? Esta tendencia bajista La tendríamos que romper ¿Listo? Es prácticamente Subir hasta los 217 dólares Y hacer esto Literal es Y ahí listo Y ya pues Ya de por sí Sería una ganancia Es de lo que yo vería Con Tesla Con este patrón Inverso De hombro cabeza Hombro que Sí pues Está interesante Y a mi criterio Recuerda que es una recomendación De inversión El cuello El punto que desee romper Efectivamente Son los 226 dólares Que duramos Todos estos días Sin romper 225 226 Sin romper Exitosamente Esto RCI Bueno RCI En hora No es que esté tan claro Pero bueno Este patrón Hombro cabeza Hombro Pues Está interesante Vamos a ver Si es lo que pasa Dame un segundito A ver ¿Qué opinan acá? ¿Es going to pass The neckline Hold for a week? Señor Dice que va a pasarla Bueno Va a romper el cuello Manténgase una semana Hay gente que sí está positiva Entonces la 240 If it plays out O sea Que va a subir Bueno Más que todas las personas Que siguen A esta gente A este man Pues son bullish Pero bueno También pues Tenemos otra parte positiva Que efectivamente Pues el Nasdaq El Cucucu Está haciendo Coupon Hondo Que es un patrón positivo Si es como Una tetera Y si rompió Positivamente Este patrón Entonces Y también está mostrando Un Magdi positivo Acá abajito Entonces Probablemente El Nasdaq Ojalá Nos permita Buscar Subir Nos permita Buscar que la acción Suba Ojalá Pues Sí Ojalá Porque Para mí Tesla fue una de las Que poco Las que menos Se vio beneficiada Por esta subida Ya hablamos de Apple Ya hemos hablado De Microsoft Estas dos subieron Google ha estado subiendo Amazon ha estado subiendo Incluso Netflix Ha estado subiendo Meta No sé Pero Tesla A pesar de todas estas Mira Meta Otra vez por acá arriba O sea Todas estas Han estado subiendo Excepto Tesla ¿De acuerdo? Hay que tener Y Nvidia subió AMD subió Todas estas se beneficiaron Por este rally Pero Tesla Efectivamente Retrocedió un poquito Y entonces Es como que Hombre Pero bueno Es así las cosas Vamos a ver qué pasa Bueno Eso es todo Este Recuerda que si quieres Hablar de alguna acción En particular La escribes en los comentarios Si la vemos Algunas veces me pasan Pero pues Si no la he visto Pues la volvés a escribir Y así También recuerda que tú Bueno Si te gustó algo Este video Un like Siempre apoya muchísimo En la descripción De este video En el enlace Telegram Puedes Clic en el enlace Si quieres comenzar A invertir en bolsa En En tres pasos Y este Ya para finalizar Que se me estaba olvidando Es esta noticia Súper interesante Que Tesla Quiere abrir Una oficina Y de hecho Ya registró La marca Tesla En Chile Entonces Pues Chile He entendido Que son muy buenos Importadores de carros Que tienen ciertos beneficios Y efectivamente Chile He escuchado Alguien me comentó Hace unas semanas atrás Chile Efectivamente Pues Por lo que vemos Va a ser la base En donde se va a comenzar A importar carros Tesla Efectivamente Para South America Para Sudamérica Súper bien Entonces Pues ahí Ya están Buscando personal En Tesla En las oficinas De Chile Y bueno Está muy interesante Eso Y bueno Entonces Espero que tengas Un excelente Resto de semana Y nos vemos A la próxima Hasta luego Chao Chao Bye Bye